... Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué semanas más intensas estamos viviendo, sobre todo esta última semana también, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional. Así que vamos a hablar con uno de los protagonistas. ¿Con quién estamos, José Antonio? ¿Qué tal, José Antonio? Perdón, José Antonio. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, José Antonio Morales. Buenas noches en sus casas o desde donde nos estén viendo, porque ya saben que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Tendremos el programa colgado en nuestro canal de YouTube también y todas las entrevistas troceaditas y bien ordenadas para que las puedan seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook, donde quieran seguirnos. Sí, porque si se pierden algo por el partido de hoy, lo van a poder ver en redes ya. José, ¿con quién estamos? Estamos con el señor Enrique Riera, que es ministro del Interior. Buenas noches, Enrique. Bienvenido al salón. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Héctor Luis. Y a tu gran audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué semana, ¿eh? En tantos aspectos. Sí, efectivamente, como dijiste, el dolor de la tragedia del ataque a Israel, hay que decirlo con todas las letras, no. Bueno, impensado, digamos que todos sabemos que viven en un barrio complicado, que es un país pequeño, pero que ha tenido 40 premios Nobel, que se reparó un montón de cuestiones históricas, que el voto de Paraguay fue decisivo. Y yo estuve dos veces en Israel en relación a... y viví de cerca todo el desarrollo que han logrado, un desierto convertido en una plantación de unas naranjas riquísimas, ¿verdad? Y toda la historia que encierra detrás, pero realmente también un símbolo claro de lo que es la política de seguridad. Por eso creo que si le sorprendieron a ellos, a nosotros también, ¿verdad? Lo que pasó en ese día especial y todas las consecuencias que tuvo y que trae, bueno, y la inestabilidad que da la región. Inclusive en lo personal, te digo, estuve hablando con mi colega uruguayo, Heber, del ministro del Interior Uruguay, vino a hacer una visita de cortesía y de trabajo un solo día. Y cuando le pregunto cuál es el éxito de Uruguay Seguro, me dijo, Israel, ¿cómo? Le dije yo, y sí, firmé un convenio de Estado a Estado. Entonces no entré ninguna de estas historias de las luchas comerciales que suele haber a nivel local, las licitaciones que se boicotean. Y entonces le pedí que me mande el modelo, porque él instaló, no quiero equivocarme en el número, pero son más de 10 mil cámaras con un sistema de inteligencia artificial que identifica los hechos de riesgo. O sea, la gente que baja de una moto con los cascos sin sacarse, obviamente algo llama la atención, porque el sistema de cámaras muchas veces la gente cree que la cámara resuelve. No, la cámara es la información, hay que analizar la información y responder. Y tener profesionales también, es ojo, que hay que preparar muchas personas. Hay que preparar capital humano, pero yo vi en la Argentina, por ejemplo, que ellos tenían comisarios retirados con mucha experiencia que identificaban escenas que podrían generar una complicación, pero es siempre el ojo humano. Cuando vos tenés inteligencia artificial que te clasifica las imágenes, que 16 mil cámaras están mandando a una base, y te ponen en pantalla principal las escenas complicadas, te reduce un montón de riesgos, ¿verdad? Te quería preguntar, mucha gente en los programas de radio que hacemos, me han querido instalar, me han preguntado, y bueno, Riera, que tanto decía que iba a ser, nunca más le vimos, nunca más estamos. Parece que algunos quieren ver lo que quieren ver nomás, y le decía yo, pero no, ¿cómo si yo lo veo haciendo declaraciones? Yo lo veo a veces, ¿cómo se quiere jugar todavía con la información o desinformación? Y no solamente por algunos medios, sino en las redes. Mira, te voy a decir algo medio insólito. A mí ya tengo muchos años ya en esto, y curiosamente este es el cargo más complicado que me tocó, y este es el cargo donde al pisar el ministerio me dijeron palabras más, palabras menos, tu bajo perfil o tu intrascendencia o tu poca visibilidad, no solamente es tu seguridad, sino el éxito de tu tarea. Y ahí salió la comparación que siempre se hace del buen refere, el buen árbitro, que muchas veces advierte a los jugadores antes de que se chute el córner y mantiene su principal función es mantener la pelota en juego. Y cuando menos interviene y menos toca el siluato, mejor árbitro es. Y fíjate vos, yo que siempre tuve un perfil alto en el Senado, en el Ministerio de Educación, con todas las cosas que hacía, porque hay que mostrar a la ciudadanía en materia de seguridad es la inversa. Desactivas bombas todos los días, y a veces está frustrante no poder gritar los goles. Eso te va a contar, hay cosas que no conviene hacerlas públicas. No podés, es que no podés porque cuando tenés fuentes que se exponen, no podés decir, ¿y dónde usted se enteró? Y yo puedo ampararme en mi fuero, porque soy senador con permiso, y no decirlo, pero eso siempre da una perspectiva diferente, porque en todas las informaciones públicas vos tenés la responsabilidad de decir, y si no me cree, vea esto. Entonces, en materia de seguridad hay muchas cosas que no se dicen, en información de inteligencia que se recibe. Te voy a dar un caso concreto. Lo que provocó la primera, y creo que también la segunda reacción en Tacumbú esta semana, fue las declaraciones de mi colega Barchini, que reconoció de buena fe que no sabía que se estaba filmando la reunión de gabinete en directo. Generalmente te avisan, como en cualquier set, señores, va a empezar la reunión de gabinete, esto se transmite en directo, pues la ley lo exige. O ese detalle o pasó desapercibido o él no se dio cuenta. Entonces, cuando él declara de que un preso está o muerto o fugado, y no puede confirmar, entonces, los que estaban dentro, obviamente recibieron la información, hicieron esta deducción. Nosotros no matamos a nadie, este tipo se escapó, pero nos van a acusar de asesinato, van a entrar a la cárcel y nos van a detener o procesar por algo que no hicimos. Entonces, eso generó la primera revuelta que resolvió el viceministro Nicora, que tiene una excelente relación no solo con el jefe de seguridad, que creo que es de apellido Esquivel, sino a su vez, llamémosle de una manera elegante, con los líderes de la cárcel. Que no todos son rotelas, ¿verdad? Porque cuando vos tenés 3.000 personas, donde solamente tiene que haber 1.500, hay líderes, y no todos son rotelas, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés una manifestación de camionero, no es que hablas con los 2.000 que cierran la ruta, hablas con los líderes. Esta mañana yo tuve una reunión con la movilización de pueblos originarios y hablé con los líderes, con la presidenta de la asociación y sus asesores. O sea, esa reunión ya se produjo hace 15 días, donde el propio viceministro contó que él habló detrás de un vidrio con 10. Uno de ellos era rotela, obviamente, ¿verdad? Bueno, y el temor, entre comillas, era una intervención por esa razón. Por eso, desde adentro, operaron para que el fugado declare que estaba vivo para evitar la intervención, ¿verdad? Muy bien. Yo, cuando declaró eso y después pidió disculpa, hay que decirlo, le pidió disculpa al presidente, a todos nosotros, por su actitud imprudente, pero justificó con la actitud diciendo de buena fe, yo no sabía, yo le pido disculpa al presidente y también a mis colegas, bueno. Pasó, digamos, ese primer incidente. Después, como yo no me quedé satisfecho, nuestro equipo de inteligencia en el Ministerio del Interior identificó, traqueó, como le dicen ellos, tracking, que la persona había hecho llamadas del teléfono que ellos tenían registrado, por lo tanto, estaba vivo. Era demasiado difícil que ese teléfono haya caído en manos de otra persona y que haya sido... y además teníamos una fuente humana que no podíamos exponer que se comunicaba con ese señor. Y ese tracking salió de Tacumbú un día antes, se fue al mercado, vaya a saber por qué, hasta las cuatro de la mañana y luego terminó en el norte, cerca de Rollito, y ahí se perdió la señal. Pero el tema es que estaba vivo. Entonces, yo le pido un informe confidencial. Estas son las cosas que no se pueden informar, pero ahora sí, porque ya sucedieron los hechos. Entonces, le entrego a mi colega Archini, y luego le llamo a la noche y le digo, tengo buena noticia para vos, el señor no fue asesinado. Descuartizado. Tenemos pruebas científicas, ni descuartizado, que está afuera. Se escapó un día antes, así que tendrás que abrir un sumario, averiguar cómo se escapó, con la complicidad de quién, pero está vivo. Y le digo, tenés las pruebas, sí, me dijo, te agradezco mucho, no te preocupes, mañana nosotros nos encontramos, si querés te envío ahora, pero eran las 10 de la noche, o mañana nos encontramos en la Cámara de Diputados para ir a pedirle a la Torre la ley de reglamentación de las tobilleras, y entonces ahí te entrego, y al salir está toda la prensa a declarar esto. O, salvo mi recomendación, subí un tuit y descomprimí este asunto, ¿verdad? No hay, no hubo asesinato. Por razones que desconozco, pero presumo por el caos en el que estamos viviendo desde que asumimos todo, porque se acomoda un gobierno y otro se va, y hay muchos frentes abiertos. No lo hizo a la noche, a la mañana temprano le entregué la información, no lo hizo a la mañana, habrá tenido actividad una tras otra, y de siesta surge el video del 16 segundo, donde dice, yo estoy vivo y me están acusando que ya lo hizo presionado porque los de adentro le amenazaron a él, que lo iban a matar en serio, o a su familia, y por eso él declara. Cuando se produce ese fenómeno, entonces se solvianta el ambiente interno, y se hizo otra vez, empiezan las guerras, los rumores, que en este país tiene mucha fuerza, de que la cárcel va a ser intervenida con todo lo que ello implica. Entonces, obviamente, ahí empieza el secuestro de los rehenes, de los propios guardiacárceles, y también mujeres que estaban dentro, que todavía no teníamos información en qué condiciones estaban, aparentemente todas ellas embarazadas. Y bueno, ahí se activa la comisión de crisis, que la ley me faculta, la misma, 1337, y yo ya me voy a operar con Barchini y con el general González para empezar a manejar eso. Decís operar, pero en ese momento, para entender, pasa a ser una causa más nacional. Sí. Entonces, es como si se hiciera, no a un lado, pero sí baja un poco la responsabilidad y asume a más la tuya. Así es, la ley dice con todas las letras, en su artículo 47, que se activa la comisión de crisis, cuyo presidente, presidente de la comisión de crisis, dice la ley, textualmente, es el ministro del Interior, que puede convocar a sus pares de acuerdo a la extrema gravedad. Y también dice en el artículo 54 de esa ley, lo que después tuvimos que activar, que es la posibilidad de mover las Fuerzas Armadas, autorizando al ministro de Defensa a hacerlo. ¿Qué es lo que pasó en términos reales? Cuando nosotros tomamos conocimiento de la situación, la primera urgencia era apagar el fuego. Porque obviamente vos veías las cámaras filmadas desde abajo, no estoy acusando a los periodistas, solo ven lo que el ciudadano veía, y yo también. No teníamos toda la información, entonces las llamas subían hasta el techo. Obviamente yo dije, hay que apagar el fuego. Llamo al comandante, al subcomandante, porque el comandante está en una cuestión oficial de viaje, y el subcomandante me dice, en este mismo momento vamos a rodear el perímetro para evitar cualquier problema, vamos a apagar el fuego. Y informeme, yo en línea directa, ya tripulando la situación con mis dos colegas, operando. Y cuando el comandante intenta apagar el fuego, me llama y me dice, es difícil porque los que están dentro siguen tirando colchones y madera. Entonces yo le dije, tienen que proceder ustedes con gases lacrimógenos para dispersar los que prenden fuego, para poder apagarlos y aumentar nuestro poder de agua, si es que vale el término. Entonces se llaman los bomberos de Zajonia, de Luque, y le tiran más agua, y nosotros tiramos unos gases lacrimógenos, se dispersa la gente, y mientras apagábamos el fuego, el departamento, la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, me propone una buena idea. Vamos a subir un dron, ministro, vamos a ver de arriba qué tamaño tiene el fuego, a ver si lo que vemos es real o no, porque realmente impresionaba. Y desde arriba vemos que si Tacumbú era de este porte, el fuego era así. Entonces no existe la posibilidad de que ellos prendan el fuego como para que esto trascienda. No hay otros pabellones involucrados, entonces hay que seguir apagando el fuego y mojar mucho para que no se vuelva a encender. Entonces, prioridad uno, apagar el fuego. Prioridad dos, aislar al Tacumbú porque empezaron a tirar piedras. Entonces, como la prensa, preso de la noticia, tenía que estar cerca, las piedras caían muy cerca, yo dije, Dios mío. Acaba de pasar algo. Claro, una cámara se rompe, o una cabeza sangra, es la foto de mañana, y nosotros, Policía Nacional, fracasamos en proteger a los periodistas. Bueno, y ahí se corre a los periodistas, pero ahí pasan otras cosas más, que yo lo avisé, pero no sé si mucha gente registró. Dos policías heridos con heridas de bala, disparos que no venían de adentro, sino de afuera. Entonces, gracias a Dios no murieron. Uno tenía una herida en un pie. Uno en el pie, otro en el brazo. El brazo, algo así. Gracias a Dios, llegó la ambulancia, lo llevaron, lo salvaron, están fuera de peligro, pero, dije yo, acá se abrieron ya dos frentes. Nosotros tenemos que controlar un motín y estamos recibiendo balas afuera, entonces activamos el ejército. Esto va a aparecer el segundo anillo del ejército para proteger la policía y contenerlo si era sobrepasado. Y ahí se hace el segundo anillo, se movió 2.500 hombres. Y ahí empezamos a entrar en contacto con el jefe de seguridad que estaba retenido, que tenía contacto con Nicora, y entonces empezamos a buscar la forma de decirle, miren, si ustedes no deponen su actitud, no nos queda otra, y esto va a pasar a otra instancia. Va a entrar la policía, va a entrar el ejército, va a entrar la fiscalía, va a entrar el Poder Judicial, y esto se va del campo administrativo. Y al ver la movilización, y al ver el perímetro, y al darse cuenta que por más fuerza que puedan tener, nunca van a tener más fuerza que el Estado, entonces se empezaron a calmar las cosas, se apagó el fuego, se abrió el diálogo, y ahí se descomprimió. Pero fueron 10 horas. Fueron 10 horas, ministro, hablamos muchas veces que el crimen organizado está más organizado, en eso decíamos, ustedes acaban de asumir, que la propia agencia de inteligencia, que el propio gobierno en ese momento, porque hablamos de que esto viene de hace mucho, estamos hablando de ustedes que acaban de asumir. Sí, sí, sí. Ese crimen está hiper organizado, ministro, y el problema es que muchas de las cosas que ocurren se gestionan dentro de la cárcel. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, y ahí la visión un poco, yo creo, más completa, ¿verdad? Porque ahí esa es la diferencia, digamos, del Ministerio del Interior, que cuenta con más información. Nosotros obviamente teníamos los 2.880 que estaban dentro de Tacumbú, según los números. Bueno, ahí tenés la mitad condenado y la mitad procesado. De eso, más allá de quién sea soldado o no de la banda delictiva, hay mil tipos que tienen presunción de inocencia. Claro. Y vos tenés que cuidar la vida de ellos también. Casi un 70%. Claro, entonces el tema no es tan simple como enfrentarse a la banda o demostrar quién es más fuerte, sino usar la fuerza del Estado para proteger vidas inocentes. Entonces, y además, el proceso desde el 15 de agosto, que se le encargó al don Ministro Barchini, y en defensa suya también hay que decirlo, es empezar a ordenar la casa. Y se empezó a controlar los alimentos. A alguien se le pudrió el negocio. Empezó la limpieza de las sábanas y de los materiales que se usan en las lavadoras de IPS y transmisión de fondo. Y entonces ahí se le pudrió el negocio a otra gente. Ahí hay miles de vínculos. Porque las cárceles, y eso lo sé como intendente, como las perreras, son, digamos, territorios que la gente no quiere en su barrio. Pero Tacumbuya está instalado hace muchos años. Entonces, dinamiza la economía, porque sin plata adentro no haces nada. Pero también trae sin querer droga, prostitución. Y eso se gerencia desde dentro de la cárcel. Es increíble porque ayer hablábamos con la hermana del asesinado. La hermana era, ¿verdad? Sí. Y nos decía que a ella, a las 8 de la noche del día anterior, desde dentro ya le habían avisado que su hermano estaba muerto. Se seguía negando eso. Sí. Y hay una conexión, una comunicación normal. Es como si fuera un barrio cerrado donde la gente puede comunicarse, televisión, teléfono. Sí. Y creo que todos, por lo menos cuando yo no estaba en el cargo, era un simple ciudadano o fui autoridad varias veces. Entonces, en honor a la verdad, tuvimos desidia, dejadez o inacción desde donde nos tocó, con un tema tan grave como este, que ahora no tenemos excusas, tenemos que resolverlo y de fondo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuántas veces hemos visto los famosos cateos, ¿verdad? Se entra cuando hay ciertos horarios y se encuentran facones, se encuentran cuchillos, machetillos, celulares, droga, encontraste a trago, hay de todo. Voy a decir, ¿pero en qué momento entra y por dónde entra? Y bueno, obviamente ahí viene de la mano la corrupción que existe. O sea, esas cárceles son porosas, son permeables. Entran y salen cosas sin el control o con la complicidad del Estado. Y el hacinamiento es inhumano. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema si 30 años de desidia y corrupción? Bueno, obviamente una alternativa era las cárceles que se licitaron en el último año el gobierno del presidente Cártez, que tendrían que haber terminado en cinco años. No quiero hacer campaña con esto, pero la verdad, la verdad es que en cinco años pues tendrían que haber terminado, pues se gastó a lo mejor la platita en asfalto y no en terminar la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se terminaron las cárceles? Porque todavía se les dé plata a los constructores. ¿Qué problema tienen las cárceles y tienen problemas de infraestructura, de luz, de agua y de seguridad? Es grave. Entonces, cuando nosotros llegamos y se dio la instrucción de pensar separar condenados de procesados como todos los tribunales internacionales, las leyes recomiendan, la pregunta es ¿cuándo? ¿Por qué no usamos las tres cárceles nuevas? Bueno, porque no están listas. La ministra de Obras Públicas dijo, mira, en el peor de los casos, si logramos emitir los bonos y colocamos los bonos y pagamos a las constructoras, terminaríamos fines de abril, principio de mayo. Ayer se aceptó la... Ayer se aceptó. Bueno, los tiempos de la política y del derecho público son mucho más lentos. Si vos tuvieras la plata, decís, arregla mi casa o arreglo mi quincho y poné la plata y traé al arquitecto. Esto no funciona así. Perdón, no sé si escuchaste el caso de esa denuncia, creo que en la encarnación de que utilizan como 40 o 50 perros como mulas para meter droga dentro de la cárcel. El tema de la droga, y lo creo, ni pongo en duda tu palabra, se complejizó porque el delito migra, el delito se adapta, el delito es como un bicho malo, que es un monstruo grande, que pisa fuerte, como dice la película, porque ahora hay delivery de droga. Nosotros tenemos problemas con algunas plataformas que no registran el conductor. Entonces vos pedís una hamburguesa y dentro de la hamburguesa te viene droga. Y a veces hacía la entrega vigilada. O sea, yo traficante, vos consumidor, nos encontrábamos en alguna plaza y me pasaba la mano y agarraba la plata y me llevaba la bolsa. Bueno, ahora puede llegar en una moto disfrazada de una hamburguesa y adentro viene droga. ¿Y cómo vas a controlar? O sea, es muy delicado este asunto porque ahí llegamos a una conclusión importante. No solamente porque yo era el presidente de la comisión de crisis, fui el vocero y mi intención no era ni remotamente no incluirlo a Barchini que estaba detrás, o al general González que estaba detrás, sino que además en las estrategias de negociaciones, y lo habrán visto en 300 películas, uno usa la pieza que más empatía genera y más confianza con los que están amotinados. Por eso fue el viceministro Nicora, que ya había resuelto una vez... El pacificador le llaman a la mano. Claro, y dijimos, mandemos con el que confían. Y el doctor Barchini estaba en el ojo de la tormenta porque sus declaraciones, de buena o mala fe, de buena fe, digamos, irritaban a la tropa. No convenía. Entonces, es una locura llevar a una persona, es como un árbitro que no le quiere, y llevar para tratar de arreglar un partido. Es imposible. Entonces se usó la pieza para la negociación y yo aparecí como vocero porque era el presidente de la comisión. Y eso explicó el accionar. Por eso te expliqué, paso por caso, apagamos el fuego, separamos la prensa, buscamos el contacto y después generamos la presión externa y se arregló. Lamentablemente se nos fue el tiempo y te quiero preguntar. Como siempre, es una lástima. Porque es muy intenso. Es que me engancho, sí, sí. Es muy intenso y es muy interesante todo. Tenemos solo dos minutos. ¿Cuándo vamos a ver presencia o policial o delincias reales en zonas, en la calle, que si nos sintamos protegidos, ministro? Y te voy a dar una primicia que llegó hace minutos. El 27 de noviembre, si todo sale bien, tendrían que llegar 608 motos de 600 cilindradas al puerto de Asunción o a algún lugar de ingreso, que vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque tenía que ser antes de los 100 días. Era una promesa presidencial. Y el 4 de diciembre, cuatro días antes de que acupé, termina el curso de formación de 800 nuevos lince que están entrenándose en el CIME, gracias a la generosidad de la Fuerza Armada, y mi general Ocar González, ministro de Defensa, porque no es común que en un cuartel militar se entrenen policías. Pero ahí están metidos 800 desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche durante tres meses internados. Y ahí pusimos olivante entre todos, colchón, litera, el rancho, la machu, todo. Y ahí se están entrenando con motos de entrenamiento. O sea que salen los entrenados, llegan las motos y ahí va a haber duplicado los lince antes de fin de año. Vamos a hacer lo siguiente. Dime. Porque vos lo último. Te pido porque la audiencia, la gente, estamos todos muy asustados por el crimen organizado, por la violencia. Que te dirijas directamente, gracias por contarnos, pero te dirijas directamente a la audiencia y yo te agradezco tu visita y que le digas qué va a pasar no solamente estos 100 días, sino de cara a final de año y lo que pueda ser el comienzo del año según tu punto de vista ya que estás dentro ahora. Bueno, lo primero que él me tocó hacer en el Ministerio del Interior es la transformación y la returación de la policía. Quiero decirle a la ciudadanía que en un hecho no común, todos los líderes de la policía, desde el comandante hasta la tercera línea, todos los comisarios generales, todos los comisiones principales, cuyos ascensos están propuestos y esperemos que el Congreso acompañe, han pasado a montes de integridad. Es decir, que estamos haciendo el máximo esfuerzo para promocionar a los mejores. Lo segundo, el programa Chauchespi está caminando. Esto implica 200 unidades de familiares de salud que puedan atender a un adicto por un problema de salud pública. Roban para seguir consumiendo. El 80% de los delitos en Capital y Central se debe a estos 90 mil jóvenes que han caído en garras de la droga. Y la policía y la Senat se va a hacer cargo de la oferta. El Ministerio de Salud es la demanda, lo vamos a tratar como un adicto, quizás se lo internen si hay que desintoxicar, quizás le den un tratamiento ambulatorio. Y el Ministerio de Educación es la prevención, entre quinto y séptimo grado, para que los chicos no caigan y conozcan el riesgo sin retorno de las drogas. Y lo tercero es la tobillera electrónica para reducir y controlar a los agresores 24 horas al día, 7 días a la semana y mantenerlos lejos de su familia a quien agrede irracionalmente. La madre y los hijos se han protegido porque van a saber en 24 horas en su teléfono dónde están los agresores y la policía tendrá que actuar con eficacia para mantenerlos. Estas son las tres cuestiones más. Los lince que se prometieron antes de fin de año y si Dios quiere, esto se va a hacer. Gracias, Ministro. Gracias por tu tiempo. Yo le agradezco a todos. Gracias por su tiempo. Digo, a todos, digo, perdón. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos ya, perdón. Le agradezco por su tiempo. Y a todos los implicados en la tarea de mejorar, quise decir, la seguridad del país. Así que gracias. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Muy buena noche para todos. Ahora volvemos. Nosotros ahora volvemos. Gracias. Estamos de vuelta y recibimos a nuestro otro invitado. ¿Quién es? El señor Eduardo Nakayama nos acompaña. Él es senador de la Nación. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias por la invitación y gracias por recibirme como en casa siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. Hay cosas que hablar, cosas nuevas que salen. Vos, para mi punto de vista, lo decía en radio hace unos días, cada vez sos una figura más fuerte para mi punto de vista dentro del PLRA y ni qué decir a nivel nacional. Así que siempre, para mí, es bueno escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos queriendo aportar siempre. El otro día justo hablamos, pues, cuando la resolución del Tribunal Superior de Justicia, hablamos con el presidente del partido, hubo fleitas donde le recordaba, no le di un nombre exacto, que algunos representantes o algunos del partido, algunos senadores, algunos afiliados al partido, decían que en su momento iban a esperar la resolución del tribunal para decidir si ya apoyaban o no. Y vos fuiste uno de los que nos dijiste en este programa justamente en su momento y ya hubo dos sentencias diciendo que no seguía adelante la propuesta o el pedido de Efraín Alegre. ¿Cómo está la situación en ese aspecto? Bueno, definitivamente han saltado también muchas desproligidades en relación al manejo del dinero de campaña durante el periodo del presidente Efraín Alegre. Y eso es algo que nos golpea a todos, a todos los afiliados al Partido Liberal, a todos los candidatos, descandidatos, los que hemos sido electos, pero también aquellos que no. Puesto que es algo muy delicado manejar dinero de campaña. Y tanto dinero. Y tanto dinero. Y sobre todo cuando uno no ha sido invitado a participar por lo menos por cuestiones de transparencia, por los distintos administradores. Y acá no quiero echarle la culpa solamente al presidente Efraín Alegre. ¿El presidente todavía le llama? O es presidente, en realidad. Quería también aclararte eso. Ahora hay una sentencia en primera instancia que habla sobre el fondo de la cuestión. Hay que ver si es que se mantiene. Lo que había pasado con lo que vos le llamaste la primera sentencia, en realidad fue un pronunciamiento sobre una medida cautelar. Entonces, este es el primer pronunciamiento oficial de un tribunal electoral, de primera instancia, sobre la cuestión. Pero más allá de cómo se vaya a resolver la cuestión, si definitivamente queda Efraín o queda Fleitas, hay un grave problema de conducción partidaria. Porque tampoco creo que la figura de Fleitas se ha consolidado en este tiempo. Hay muchas críticas en relación a eso, a cómo está siendo manejado el partido. Yo tengo también gente que lógicamente me informa de acuerdo a su visión de las cosas. Y el partido está desarticulado, Luis. Está desarticulado. Yo prefiero... Me da tristeza pasar frente al partido. Tengo muchos sentimientos encontrados en relación a eso. Y no es el partido liberal que... Por eso decía... Perdón, decía Hugo Fleitas el otro día, nos decía reconstrucción. Pero reconstruir, ¿a qué le entendés por reconstrucción? ¿Qué es el partido en este momento? Justamente en relación a lo que vos estás diciendo. Y el otro día hablábamos con otros diputados, senadores también sobre el tema. Resulta que la polarización a la cual llegó el partido liberal, o el PLRA, hoy me gusta más llamarle PLRA, porque comparar a este partido PLRA con el histórico partido liberal de los Ayala y demás, me parece una burla. Está demasiado lejos. Una disputa entre personas que tenían otro tipo de prestigio. Y las discusiones iban hacia política de Estado, etc. A este tipo de miserabilidades que tenemos hoy día en el PLRA, vista mucho de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí a lo largo de estos treinta y pico años? Hablo de treinta y pico, porque primero la disputa fue la Ino Zaguir. Pero esa disputa más o menos se mantuvo también dentro de lo normal. Pero esta disputa entre Llano y Efraín superó... Terminó por destrozar todo ya. Terminó por destrozar y aparte prevendarizó el partido liberal, el PLRA. Generó una cantidad de estructuras. Uno no puede ni caminar sin que muchas veces te pidan plata acá, te pidan plata para allá. O sea, es un partido totalmente prevendarizado. No hay mucha diferencia con lo que históricamente hemos criticado al Partido Colorado, más que el color del trapo. Exactamente. Y ese es el partido liberal que nosotros queremos. No, es el que yo quiero. Quizás algunos hayan acostumbrado a ese prevendarismo, pero yo no creo que nosotros de esa manera vayamos a conectar con la ciudadanía. Hay que hacer una limpieza, entonces. Y sí, hay que hacer una limpieza, una reestructuración, una reconstrucción, pero eso no puede salir en los escombros, pues. ¿Me entiendes? Los escombros no sirven para hacer nuevos edificios. Pueden servir, no sé, para contrapisos te sirven. Que el escombro de ahora ya también ya no vale. Ya no vale, ya está corrompido, está desgastado. Y si eso surge nuevamente de uno de los dos que quedaron, no se puede reconstruir. Porque si vos ves la gente que está en la esfera de Hugo Fleita, Hugo Fleita es buen tipo. Ojo que quiero hacer la aclaración. Una cosa no quita la otra. Es buen tipo Hugo Fleita. Hasta donde yo sé, buen dirigente, local en Isla Bucú, departamental, con Corillera. ¿Pero líder? No sé, yo creo que no termina de consolidarse, ¿verdad? Pero sobre todo porque no existe esa apertura ni de su grupo hacia otros grupos, ni de otros grupos que tampoco muestran predisposición para con él. Que quizá si hubiese sido una columna más del medio, sí se hubiese obtenido, digamos, mayor apoyo, ¿verdad? Entonces aquí la gente de Fleitas y su entorno se identifica mucho con el llanismo. ¿Cuál es la idea de quiénes son los que están allí, su primer anillo, los que le hablan al oído, los que le dicen hacer esto, aquello? ¿Quiénes son? Son todos gente de llano, ¿verdad? Y de ese equipo. Entonces vos decís, ¿eso es el Partido Liberal Plural? No es. Es el sector llanista, el que la apoya mayoritariamente a Fleita, con algunas excepciones, pero es básicamente llanismo. ¿Ves lo que decíamos estos días? O sabes, tiene que volver a cambiar de nombre. ¿Vos cómo le llamarías ahora realmente a como está ahora? Mira, a mí este PLRA no me identifica ni desde el punto de vista ideológico. Eso ya es más grave, ¿verdad? Pues claro, ideológico y filosófico, porque fíjate que se hicieron algunas modificaciones estatutarias donde colocaron que el PLRA es progresista. Y el progresismo, con todo el respeto, como le tengo respeto a todos los que piensan diferente, llámese comunista, llámese de derecha, conservador, no hay problema, pero uno tiene que tener una oferta electoral clara. Si vos te llamás liberal, tenés que ser liberal y tenés que tener una propuesta liberal. ¿Pero qué entienden por liberal algunos? El problema de eso es liberal, ¿qué es? Claro, pero el liberalismo, Luis, al ver en los libros, al ver los exponentes del liberalismo, a ver las políticas liberales, no es el progresismo, no son políticas de izquierda que están más asociadas al socialismo. Entonces, yo no tengo problemas con los socialistas. Pueden ser buenos compañeros, podemos hablar el día de mañana, como podemos hablar con los colorados, no hay problema. Pero vamos a identificarnos claramente para saber con quiénes hablamos. El tema está que todo lo que decís nos lleva a qué oposición hay ahora como para que sea una oposición que sea realmente responsable, una oposición que esté atenta a todo lo que puede ocurrir en un gobierno que está empezando, que tiene mayoría en todos lados y que es muy complicado cuando se tiene mayoría porque entra el autoritarismo absoluto y cómo si ustedes mismos están todavía con todos esos conflictos internos, ¿qué oposición realmente hay? ¿Totalmente aislados? No, hay oposición, Luis. Y fíjate en lo siguiente, acá tenemos que ser claros con el tema, ¿verdad? Tanto en el llanismo como en el efrainismo hay muchísimos que están alineados como vela hoy al oficialismo colorado, pero como vela están, y eso se notó ayer cuando se trató el tema de esta ley de excepción financiera, la ley extraordinaria, esta que aumenta a 600 millones el endeudamiento y otras cosas más. Eso se aprobó ayer. Se aprobó ayer. Se aprobó para pagar deudas. Y fueron, como ellos fueron a buscar los votos en la oposición, ¿a quiénes le encontraron? A unos y a otros, pero totalmente dispuestos. Algunos se hacían más de los que se resistían, como decimos en guaraní, los ñembos jepe, ¿verdad? Para el voto. Pero posteriormente, bien que votaron todos alineados, ¿verdad? Para la exportación. Y del llanismo y del efrainismo. Esos que te miran con caras que están enojados, porque yo soy opositor, mamó. Así como vela, votaron, ¿verdad? O sea que acá ya no se trata del llanismo o del efrainismo, se trata de crear una nueva alternativa liberal y dentro de la oposición, porque debo decir que nosotros en un bloque que estamos conformando desde el inicio prácticamente del nuevo periodo parlamentario en el Senado. ¿Quiénes son? Yo me siento mucho más cómodo hablando con Yolanda Paredes, con José Oviedo, con Rubén Velázquez, con Katia. Una revelación Rubén, Para mi punto de vista. Sí, no, excelente. Y lógicamente con Celeste, con Líder Amarilla, que hablamos muy bien también, con Eber, ¿verdad? Pero hay otros liberales que no tienen nada de liberales. Pero ¿y cuándo van a decidirse a lanzar un movimiento nuevo? Oficialmente. Y mira, yo creo que nosotros tenemos que seguir mirando un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. Tenemos que seguir haciendo también nuestro trabajo legislativo, que para mí es prioritario, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y si uno quiere meterse en la cuestión partidaria, en la cuestión parlamentaria, en la cuestión gubernamental, en todas las cuestiones, pues no va a poder hacer todo. Entonces, para mí fue prioridad en estos primeros meses, ¿verdad? Tres meses, el tratar de zambullirme muy bien en la tarea parlamentaria. Y te puedo decir, hoy que estoy instalado, muy cómodo ya, realizando mis tareas parlamentarias, los invito cuando quieran a la oficina, ¿verdad? Entonces, eso lleva su tiempo, crear un equipo de trabajo dentro del despacho de quienes se van a encargar de tales tareas, porque fíjate que la cantidad de leyes y de proyectos de leyes que tratamos semana tras semana, pero son terribles y son sobre todo hipervariadas. vos tratás algo de ampliación presupuestaria, algo de salud, después te tratás algo de la Policía Nacional, después tratás desafectaciones, expropiaciones, con todos los misterios que traen esos proyectos como vimos en las últimas semanas. Bueno, justamente ayer estaba viendo acá en la casa, en NPI, no sé si les viste a Yolanda, Celeste, Rocío Vallejo, Rocío, sí. Y alguien más, una cuarta, perdón, no me acuerdo quién estuvo también anoche, y justamente primero que hablaban de la calidad de hoy el día en el Senado, de los compañeros que ustedes tienen, hablaban justamente a Yolanda, que no entiende qué preparación tienen algunos compañeros, decía acá en NPI, ayer en Conestela Ruiz Díaz, y eso, la cantidad de proyectos que te llegan, ¿cómo profundizas en eso? ¿Cómo sabes que no te van a colar algunas cosas adentro de...? Es complicado, si encima estás atendiendo otros problemas. Yo digo, Luis, que aprovecho realmente para enviar un saludo y felicitarle también a Yolanda y a José, para que están preparando un proyecto de ley... ¿Quién es José? José Oviedo, que es también de Cruzada Nacional y empezó a trabajar un poco más sobre este tema. Porque van a presentar un proyecto de ley para poner requisitos para expropiaciones y desafectaciones, porque anteriormente te venía cualquier cosa. Estuvimos con Yolanda acá también el jueves pasado, Justo. Entonces, lo que vinimos haciendo en estas últimas semanas, aunque seamos pocos o parezcamos pocos lo que estamos haciendo oposición, tiene sus resultados y se notan los resultados. porque hemos logrado frenar varios proyectos de apropiación y de desafectación en las últimas sesiones y los mismos que últimamente ya tenían una... ¿Cómo te voy a decir? Un engranaje ahí de cómo hacerlo, ya se están empezando a cuidar más. Porque saben que estamos mirando desde varios puntos de vista, desde varias comisiones y que ya no vamos a permitir que eso pase así nomás, sin que la ciudadanía se entere, sin que la opinión pública pueda formar también su propia opinión. Te quiero hacer una pregunta porque ya nos queda poco tiempo, voló el tiempo. Se habla de oposición responsable, estos días estamos viviendo cosas terribles, ¿verdad? Todo lo que pasó a nivel interno, remancito, tacumbú, problemas de violencia, asaltos, inseguridad, negociaciones a nivel internacional, esta terrible guerra de Israel, ya empezamos con Ucrania en su momento. Hay cosas que no sé si son oportunistas dentro de la, entre comillas, llamada oposición o son reales en cuanto a un gobierno que acaba de empezar. ¿Se puede hacer oposición responsable sin entrar en fanatismo? No sé si me entiendes de dónde quiero llegar. Perfectamente, perfectamente. Luis, yo... Son muy claros y muy objetivos en ciertas cosas. Yo creo que se puede, Luis, y ayer justamente a mí me preguntaron al llegar al Senado, lo primero que me dijeron es, senador, usted qué opina sobre el tema del pedido de destitución del ministro de Justicia. Yo le dije, me parece que no corresponde. Me parece que un gobierno que acaba de subir, los problemas que hay en las cárceles son problemas que se arrastran de hace décadas. El caso de Tacumbú particularmente, ustedes recordarán que en la época de Lugo se dijo que se iba a cerrar. No se cerró nunca. Aparte, tenemos otro problema de hacinamiento dentro de las cárceles, no solo en Tacumbú, pero tenemos otros dos problemas adicionales. Uno, que es el hecho de que inconstitucionalmente se siguen metiendo conjuntamente y tratándolos casi por igual a los que no tienen condena con los que tienen condena. Estamos hablando de un 70%. 70% no tienen condena y sin embargo están todos juntos allí mezclados. Y ahí viene lo segundo que quería decir, que es la infiltración del crimen organizado dentro de los sistemas carcelarios, incluso con los guardia cárceles, los directores de penitenciaría y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cárceles en la capital y en las distintas cabeceras departamentales? Son escuelas de formación del crimen. ¿verdad? Porque uno que entró por robar o por una vagatela finalmente entra y hace un PHD en crimen organizado. Y decía una especialista en la ley en estos días, la autora Peralta, que armar un motín en Entacumbú cuesta 1.600 guaraníes por persona. Ya, increíble. 1.600 guaraníes o sea, nada. O sea, vos movilizas a 500 personas así, porque le compraba un toco de droga o de un chespi y con eso lo tenés movilizado porque esa gente no tiene nada que perder. Y la comunicación es total. Entonces, eso nosotros no podemos. Es un barrio cerrado. Claro, pero sobre todo desde allí la cantidad de ilícitos que se cometen impresionantes. Es un barrio cerrado con una comunicación absoluta. le tienen a una cantidad de gente que le hacen los mandados los que tienen celdas VIP están allí tranquilos con su internet con su celular. Entonces, nosotros tenemos que entender esa problemática y saber que eso no es algo de ahora. Y en ese sentido yo fui muy claro finalmente cuando vino el colega Soroca que es del partido Colorado y dijo una callama yo creo que nosotros tenemos que por lo menos interpelar. Bueno, listo, por la paz mundial si a ustedes les parece vayamos a eso vamos a preguntarle qué por lo menos tiene pensado hacer y qué sé yo y está bien pero de institución no de ninguna manera a esta altura después de esta crisis analicemos a ver si es que amerita si no amerita porque lógico sabemos nosotros que los primeros fusiles los que están en la primera línea son siempre los ministros. Bueno, eso es oposición responsable para vos, ¿verdad? Claro. Para mí también, para mí también. Te agradezco tu visita. Gracias a usted por la invitación. José te va a recomendar que hoy estuvo atentísimo a lo que hablábamos estabas muy atento te va a recomendar invertir en tierra pero en tierra bien. Pues nos vamos hasta la hermosa ciudad de Limpio muy cerquita de aquí de Asunción. Mira vos. Así que ahí pueden descubrir un lugar ideal para tener su próximo lote de tierra de buena tierra. La fracción mayoral que está pensada para tu comodidad y estilo de vida a sólo 100 metros de la avenida San Francisco con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Súper cerca. Comunícate ya al asterisco urba es el asterisco 8722 o al 021204646. Urba Inmobiliaria siempre te ayuda a poner los pies sobre tu tierra y además tiene el respaldo del grupo Arca Llana. Qué difícil es tener los pies en la tierra a veces, ¿verdad senador? Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora volvemos. Gracias. Bueno, a ver José Antonio ¿quién es nuestro invitado? Bueno, pues le damos la bienvenida al señor Francisco Ruiz Díaz presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra más conocido por INDER. Buenas noches Francisco, ministro. Buenas noches. Buenas noches José, buenas noches Luis. Bueno, un gusto estar acá en el programa y lastimosamente no nos acompaña Paco. Creo que... Alfonso. Alfonso. No le cambia de... No sé por qué recién escuché Paco me parece. Pero lastimosamente no está Paco. Está Alfoncito, ahí está. Alfonso. Y dale con cambiarle a Paco. Alfonso, manifestate. Tengo ese problema, ¿verdad? Mi señora siempre me suele regañar porque ya te dije María me llama, me dice. Se llama, ¿verdad? Yo le cambio el nombre. Algo que se me metía ya. Francisco, ¿qué sitio más interesante te tocó para dirigir, para estar? Digo interesante porque siempre está en el foco de atención. Estuviste hasta hace poco como viceministro de Industria. Así es. Muchas cosas tenemos para hablar contigo. Muchas cosas que en las redes vamos interactuando a veces, vamos comentando. Y noticias que nosotros mismos los medios a veces sin darnos cuenta no comentamos porque lamentablemente parece que solo lo malo es lo que funciona. así es, Luis, ¿verdad? La verdad que por un lado es una institución compleja, ya tiene, digamos, casi un siglo ya todo este tema del sistema de reparto de tierra en Paraguay, ¿verdad? Que intenta ayudar por un, digamos, en un momento del tiempo para el autosustento, posteriormente ya cuando ingresa el cultivo de renta y hoy día en realidad se trata de uno de los activos más importantes que tiene el país y sobre el cual se basa aproximadamente el 63% de su crecimiento económico que es la tierra. La tierra es un factor muy importante para el desarrollo de Paraguay. aproximadamente dos de cada tres puntos que crece la producción es, proviene de la tierra por lo tanto hoy lo que debería preocuparnos es la seguridad jurídica de la tierra entonces hay que trabajar por esos elementos y al trabajar a la seguridad jurídica de la tierra por supuesto viene la inversión también. Entonces, bueno, la verdad que si me preguntás ¿qué se siente pasar de las reuniones con los gremios industriales a todas estas cuestiones de las tierras? La verdad que son dos mundos muy distintos pero bueno en conversación con el presidente de la república él me ha pedido que les apoyen este tema que para él tiene una trascendencia muy importante porque él es profesor de desarrollo económico él se formó en desarrollo económico en políticas públicas y él le leyó en una oportunidad a un economista muy prestigioso en todo el mundo el actor se llama Hernando Soto y este señor tiene desarrollo en una teoría que fue muy utilizada incluso él pasó a ser asesor económico de varios presidentes de los Estados Unidos un latinoamericano un peruano él había escrito El Misterio El Capital se llama su libro y básicamente lo que sostiene él es por qué los países son pobres la gran pregunta de los economistas hace 250 años que venimos persiguiendo esa pregunta y él sostiene que los países son pobres porque tienen en realidad no son pobres son ricos pero el problema es que los países ricos tienen sus activos totalmente regularizados formalizados inscriptos y tienen con publicidad en algunos de los registros públicos y eso permite realizar transacciones y al mismo tiempo da seguridad jurídica y la seguridad jurídica obviamente fomenta la inversión y la inversión al mismo tiempo aumenta la capacidad productiva de los países entonces a partir de esa tesis el presidente entonces ha solicitado que se cause una revolución en el ámbito del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra y esta revolución tiene que ser con la formalización de las propiedades rurales y bueno y por ese concepto yo estoy en el INDER hoy siendo economista y habiendo sido viceministro de industria entonces pasarse de ser viceministro de industria presidente INDER son dos mundos muy distintos pero podemos llegar a cumplir ese deseo del presidente pero es una institución muy muy tocada muy dañada con una imagen lamentable terrible ahora cuando se suponía que la función del INDER era crear tranquilidad distribución correcta que difícil donde entraste Francisco la verdad que es difícil pero estamos cambiando o sea si uno mira hoy uno de los medios nacionales va a haber tapa diario dice INDER interviene agencia regional de Caguazú por corrupción o sea dice INDER interviene agencia regional anteriormente decía fiscalía interviene agencia regional o fiscalía interviene el INDER y hoy la tapa diaria dice INDER interviene ¿por qué? porque ayer a la mañana me entero que había una persona que estaba realizando una denuncia en la institución le convoco a esta persona a la oficina me explican que consistía que funcionarios del INDER estaban vendiendo calles de determinados municipios y vendiendo incluso campos comunales me presentan una denuncia que era muy seria y me dicen incluso con falsificación de firmas y bueno ahí mismo subo a la camioneta y voy a Caguazú porque era la oficina regional de Caguazú le alzo al equipo jurídico alzo un equipo de personas conmigo y nos vamos sin decir a nadie apenas recibí la denuncia nos vamos llamamos asesoría jurídica llamamos anticorrupción reciban este expediente empiecen ya a mirar el caso entonces para las 3 de la tarde ya estábamos interviniendo en la oficina le avisamos al director regional que hay una denuncia de supuestos hechos de corrupción que se presente a la agencia central que cierre su oficina me dé la llave pedir resguardo policial y después posteriormente también me enteré un caso similar hacia Pastoreo nos trasladamos a Pastoreo cerramos la oficina a la zona le pido también al personal que estaba en esa oficina que se traslade a la central porque se va a iniciar un proceso de investigación interna hoy ya me presentaron incluso la denuncia penal del caso porque la gente está empezando a confiar en la institución pero a la par que estamos haciendo esto de pelear contra la corrupción que no debería ser un tema difícil debería ser un tema normal en la administración pública evitar que ocurran casos de corrupción trabajar por los mecanismos preventivos pero también al mismo tiempo estamos sacando información positiva claro pero lamentablemente viendo los antecedentes los anteriores representantes presidentes del INDEL que ha habido a lo largo de la historia creo que no sé si es una de las instituciones que más cuestionamiento ha tenido en sus representantes y sus presidentes de hecho te quiero te quiero hacer un comentario me preguntaron a mí me dijeron desde la la niña del gabinete el gabinete presidencial del gabinete que se encarga de monitorear los proyectos especiales del presidente de la república me preguntaron ¿cuál es tu meta? y yo le dije mi meta es que no me lleven preso en los cinco años y entregar cuatro títulos de propiedad ya sobrecumplo mi meta con cuatro títulos de propiedad y que no me lleven preso ya sobrecumplo pero te das cuenta de lo que has tenido que llegar a comentar ¿verdad? que increíble ¿cómo no va a haber corrupción? ¿cómo no va a haber permiso cuando tuvieron estos antecedentes y cuando los propios funcionarios del INDEL han visto otras gestiones que hubo? totalmente y normalmente como decía como decía un amigo mío un español profesor justamente de topografía de la universidad me decía siempre mira verá los peces chicos verá la gente digamos en los cargos pequeños se roban se roban poco pero básicamente normalmente lo que ocurre es que roban los cargos chicos porque en los cargos grandes se roban mucho más entonces hay un problema de autoridad moral una descomposición moral tremenda ¿verdad? entonces uno que no tiene nada no debe temer nada no digo que uno sea pueda ser no sé sacralizado como diría el propio expresidente de la república no es que uno es un ser alado somos seres humanos tenemos nuestros digamos nuestros efectos pero también tenemos virtudes y bueno yo como funcionario público o sea como persona que se aboca al servicio civil que es un honor para mí no importa a veces la paga para uno es un honor servirle al país a partir de la administración pública también he servido como militar estuve 13 años como militar me formé en la fuerza aérea estuve 10 años como en el cuadro de su oficial estuve 3 años internado como cadete terminé esa etapa de mi vida y me pasé al servicio civil para mí es un honor poder servir a partir del estado y servirle a las personas ahora entiendo un poco ¿qué? no porque la forma de hablar la autoridad la posición la determinación un pasado militar ¿cómo viviste lo de Remancito? y bueno lo de Remancito en realidad fue algo llamativo a pesar de que yo ya tenía cierta mirada sobre casos que no se están viendo pero que serían que si llegan eventualmente a producirse podrían ser digamos casi casi Remancito o sea hoy hay posibilidades que ocurran casos VIP y te doy un ejemplo vamos a suponer que yo estoy no sé en Alto o en San Bernardino en la zona rural de San Bernardino tengo un desarrollo inmobiliario impresionante y a partir de ahí alguien dice ¿sabes qué? creo que el inmueble que está pegado a mi inmueble una casa una mansión creo que ese inmueble es fiscal ¿verdad? y entonces hace lo que le llaman en la ley una denuncia de un inmueble fiscal entonces el INDER pone ahí su equipo técnico un topógrafo un abogado hace el estudio y dice bueno efectivamente ese inmueble es fiscal ¿verdad? entonces la ley dice que el INDER lo que tiene que hacer es una mensura judicial empadronar posteriormente titular en los registros públicos pasa a la propiedad del INDER y la ley dice que el que denunció ese inmueble fiscal tiene preferencia en la compra o sea tengo que venderla a esa persona pero le voy a vender una hectárea a precio de la reforma agraria como si fuese un campesino porque la ley establece 800 mil de la hectárea y probablemente su inmueble está tasado digamos a 700 800 mil dólares la hectárea eso puede ocurrir entonces hay que empezar a ver y ocurre porque tenemos una legislación desfasada que recoge la herencia de un concepto de reforma agraria en la década de los 70 del campesino que se alimentaba a partir de la tierra que posteriormente se le incorpora un núcleo digamos una actividad de renta como el algodón él básicamente lo que hacía era vendía ese algodón a través del sistema de acopio crédito con el acopiador y ese era el concepto de la reforma agraria pero el desarrollo llegó al Paraguay entonces todo lo que era eventualmente un paisaje rural y hay que modificar la ley ¿vas a impulsar eso? ¿vas a mover? sí justamente ya conversamos este mismo caso con la gente y de hecho ya ocurrió en Paraguay en casos que podrían ser escandalosos pero hay que empezar a trabajar por darte un ejemplo nosotros hicimos un estudio Chaco el Chaco hoy se está convirtiendo en una zona agroindustrial está pasando digamos la bioceánica Carmelo Peralta el puente Carmelo Peralta Puerto Murti una zona que una zona olvidada puede llegar a agarrar el Chaco hoy tiene un valor una hectárea tiene un valor de mercado 1300 dólares probablemente con desarrollo pero si lo ajustamos sin desarrollo quizá llegaría a 800 900 dólares la hectárea el Chaco en ese mismo lugar si yo te entregase la tierra si yo te entregase esa tierra estaría en el orden de los 250 dólares la hectárea entonces esa diferencia entre los 250 y los 1000 dólares por decirte desató una corrupción impresionante en todo el Chaco superposiciones falsificación de título enfrentamiento desalojos cada 15 días entonces es justamente por el diferencial de precio por eso también yo que soy ocupante VIT voy me posiciono porque a ver mira tener los dos mundos estamos hablando que es legal el Chaco hoy es legal es legal hay que empezar a atajar eso ahora que pasó acá en la ocupación VIT en la ocupación VIT pasó que estas personas no tenían las características porque te dice que para que vos puedas entregar tierra en el Chaco tenés que tener ganado hay una vaca tenés que tener registrado sello de marca de ganadería es una zona de desarrollo inmobiliario pero que pasó lo que quiero explicar es que los incentivos económicos llevan a estos casos y son muy poderosos mira andate hacia Falcón cruza el puente de la izquierda que ves una cosa espectacular un desarrollo en Miami ¿cuánto está la hectárea de tierra un millón dos millones miro la derecha reforma agraria ah mira reforma agraria ¿cuánto? no 300 mil guanadíes la hectárea ¿y qué dice? ¿qué significa eso? significa ¿por qué no me voy y levanto la cota 8 metros gasto unos 100 mil dólares ¿verdad? total está 300 mil la hectárea allá al lado si hubiese comprado una hectárea nadie hubiese dicho nada pero ahí costaba dos millones de dólares la hectárea que es lo que denuncia justamente una representante del parlamento dice yo vendí la semana pasada un inmueble 4 mil metros cuadrados a 900 mil dólares por 900 mil dólares creo que dijo casi un millón de dólares medio hectárea casi un millón estamos hablando de 56 hectáreas la pregunta es con todo ese desarrollo y ahora que sé que el valor de ese inmueble ¿verdad? que ese inmueble tiene ese valor por la provalía de la inversión ¿puedo entregar a precio la reforma agraria? ¿verdad? ahora más y allá sí más y al norte que es la verdadera ocupación eso es lo que ocurrió pero ¿cómo podemos estar tranquilos los comunes vamos a llamarle como nos llamaron algunos de que no vas a recibir llamada que ya recibirás en su momento me imagino de que no se frene porque el senado es el que aprobó la última se aprobó o sea está todavía sin vetar en todo este tema de remancito y fueron los senadores que aprobaron esa yo creo yo creo yo creo que si vieron lo que sucedió ayer en el parlamento se archivó la ley de expropiación que era la finca 916 también creo que la señal fue muy clara pero el presidente había bajado un mandato pero ahí el mandato es respetar la propiedad privada esa propiedad hoy sigue siendo el ministerio de defensa no se realizó ningún tipo de operación por el artículo 3 del decreto 16.250 decía que el ministerio de defensa y el ministerio de agricultura tenían que irse hasta las crianías mayores de gobierno a realizar la transferencia hecho que nunca ocurrió por lo tanto yo me voy y pido registro público que yo voy a saber la finca 916 esa zona este padrón a quien le pertenece y me van a decir pertenece al ministerio de defensa por eso nosotros advertimos incluso yo advertí por mi cuenta personal un día antes que el municipio pretendía salir con un comunicado diciendo que el INER tiene que transferirle esa tierra y dije creo que hay una mala interpretación o un mal asesoramiento acá y yo entendía que ellos lo que decían bueno nosotros somos de la formamos parte de la MUAM creo que por ahí pasaba el razonamiento que es la asociación de municipios de la área metropolitana y ahí está ahí y ahí también hay una mala interpretación de una ley que incluso tiene hasta cuestionamientos de legalidad por el hecho de que es una ley muy vieja que a nuestro criterio contradice la constitución nacional porque básicamente lo que dice esa ley cualquier municipio que tiene que está listado acá en la ley de la MUAM puede ir constituirse en un inmueble y empezar a vender y ahí tengo el problema del artículo 109 de la constitución nacional porque esa propiedad patrimonialmente es mía y entonces nadie puede venir a sentarse sobre el inmueble y empezar a realizar transferencias porque también no es solamente respetar la propiedad de los particulares sino la propiedad del propio estado algo de todo esto que se hizo mal en su momento ha prescrito se puede retroceder o eso ya no se puede tocar si ha habido a lo mejor casos más VIP que puedan surgir si se tituló generalmente es muy muy no es que es difícil pero lleva su tiempo porque entrar en los plazos de la justicia y te lleva dos o tres años entonces nadie quiere entrar por cansancio pero si es que ya se tituló y a veces vos evaluaste titularon mal titularon digamos un inmueble eso es lo que ocurrió justamente en la municipalidad de Nueva Londres con esta intervención que hicimos ayer imagínate vos que vos tenés tu inmueble viene el INDER hace una mensura judicial te titula encima y vos tenés que entrar en juicio por un inmueble que vale ponerle digamos que allí esa zona está a 15 millones la hectárea supongamos que tenías dos hectáreas y que el INDER te hizo eso pero son 30 millones el abogado te pide 70 para arrancar hay ya una cuestión de ego no voy a pelear con esta y voy a pelear hasta las últimas consecuencias pero si haces costo-beneficio decir no ya me quitaron me quitaron la propiedad quiero retroceder un momentito cuando te propusieron esto ¿qué te dijo el presidente del INDER? ¿qué te dijo el presidente sobre el INDER? ¿qué te dijo a vos que espera de vos? él me llamó un viernes a la noche pues yo como te decía fui viceministro de industria que ahora quiero hablar de eso cuando viene todo el tema de los cambios cuando asume las nuevas autoridades como yo soy funcionario de Hacienda entonces obviamente cuando se producen ya me entero yo el 14 de agosto quiénes iban a ser las nuevas autoridades y bueno el ministro tenía todo el derecho de configurar su equipo de confianza y me pareció espectacular incluso la conozco la viceministra de industria actual es una señora excelente una muy buena profesional ya estuvo por el ministerio creo que fue una de las mejores elecciones del ministro ¿verdad? entonces yo me puse en comunicación con ella le dije doctora felicitaciones por el cargo yo le pedí vacaciones al ministro Castiglioni a los efectos ya de despejar el área ¿verdad? para que usted se haga cargo de la institución y también le escribí al ministro actual al señor Jiménez le dije lo mismo pero que me ponía a disposición para cualquier necesidad de transición vamos a decir igual tenían todos los documentos porque ya veníamos trabajando muy bien con el ministro Jiménez entonces ¿verdad? al producirse eso básicamente quedé unos cuantos días sin comunicación estaba de vacaciones ¿verdad? me llama el presidente el viernes a la noche me dice mi hija Francisco ¿verdad? yo me acabo de enterar yo pensé que incluso te quedabas en industria no presidente le dije ¿verdad? en realidad ya estoy de vacaciones y estoy viendo incluso el trámite de mi jubilación ya quería quería así con mi señora estábamos conversando y decíamos no yo creo que ya es bueno ya es suficiente ¿y dónde te metiste? llevamos la docencia y la verdad que yo estaba feliz ¿verdad? pero bueno me llama el presidente y el presidente era como la cuarta vez que más o menos me decía esto me decía mira Francisco tengo muchos cargos ¿verdad? que puedo empezar digamos de hecho estoy estoy en esa fase estoy empezando a llenarme me dice pero hay muy pocos cargos donde yo eventualmente le pueda poner a una persona con el grado de confianza que te tengo ¿verdad? y me dijo por cuarta vez en la vida más o menos me dijo tu honestidad prueba de balas me dijo y siempre era la frase que él me decía para convencerme y llevarme a una institución complicada pues yo ya estuve por catástro por ejemplo y a pesar de haberle dicho no igual sacó la resolución y me nombró como director de catástro ¿verdad? y entonces me dice yo quiero que vayas y respaldo absoluto y tengas que hacer lo que sea necesario para restablecer el orden porque vos conocés mi filosofía vos conocés mi pensamiento la propiedad privada es sagrada y si no existe el respeto a la propiedad privada no va a existir desarrollo económico mira vos y yo conocemos ese concepto entonces fue un poco lo que me dijo y bueno la cuestión es que le dije ante esas palabras y el presidente de la república era un viernes creo que él asumió el martes y el viernes me llamó y bueno o sea presidente cuente conmigo le dije y chau jubilación y chau jubilación y mi señora estaba hablando me acuerdí en el pasillo y después me llamó el presidente ¿qué? me dijo que vaya no entonces como que se hicieron todos nuestros proyectos ahí ojalá realmente vaya bien por el bien de todo por el bien tuyo por el bien del país y muchas cosas ahora te voy a pedir una cosa como fuiste viceministro de industria y hacíamos seguimiento de muchas cosas que a mí me gustaba que vos compartías yo compartía de maquila de capro de otras cosas que muchas veces pasaban desapercibidas estos días hubo algunas noticias ¿cuál fue la que más crees que te llamó la atención o que más positiva puede ser? mira antes que nada felicitarle al ministro de industria ¿verdad? por la digamos por la decisión que tomó obviamente con el respaldo al presidente de la república el Paraguay está transitando por un camino de desarrollo donde la agroindustria y las cadenas de valor de la agroindustria juegan un papel muy importante ¿verdad? nosotros por ejemplo habíamos hecho un estudio y encontramos que el 70% del Producto Interno Bruto Industrial era agroindustria y es proceso normal que vivió los Estados Unidos con toda la agroindustria la zona sur de los Estados Unidos la zona digamos del medio de los Estados Unidos el papel que jugó el río Mississippi los ferrocarriles para transportar los granos bueno esa fue la fuerza que le impulsó a países desarrollados inicialmente y que tenía esta oportunidad bueno entonces hay que apostar por la industria hay que apostar por la agroindustria como una tapa ¿verdad? de desarrollo intermedio y Paraguay tiene todas las ventajas y la decisión que tomó el ministro una de las decisiones más importantes en los últimos en los últimos tiempos hay un compromiso internacional de los países de avanzar hacia el desarrollo de fuentes de energías alternativas que tengan menos impacto sobre el medio ambiente y el ministro decidió pasar de un grado de mezcla del 2% ¿verdad? del diésel anteriormente le estaba vigente una resolución que decía que por cada litro de diésel 2% debía ser biodiésel o sea debía ser digamos el aceite refinado que se usa y eso ni se imaginan el impacto que va a tener y les voy a decir ¿por qué? en primer lugar porque ahora la empresa que se está dedicando a la producción de biodiésel una empresa alemana que ya ha invertido en Paraguay 30 millones de dólares y ha generado aproximadamente unos 250 puestos de trabajo verá ahora va a tener volumen y va a poder incluso pasar a la siguiente escala en la cadena de valor que tiene que ver con la producción de glicerina y estos productos se exportan a los Estados Unidos con certificación rigurosa a nivel internacional se exporta a Europa entonces 30 millones de dólares más de inversión es lo que uno podría esperar ahora que ya van a tener escala porque la mezcla pasó del 2% al 3% significa mayor demanda de un producto que es digamos el aceite en bruto para la transformación a biodiésel mayor exportación mayor empleo menos impacto ambiental vamos a decir porque se está reemplazando este elemento entonces la medida que ha tomado el gobierno es una de las medidas más importantes a nivel industrial ustedes habrán visto comunicados de todos los gremios de la CAPRO de la UIP manifestando el apoyo entonces felicitaciones al ministro la verdad que fue una de las mejores decisiones que se haya podido tomar sería interesante conversar con la cámara de biocombustible en Paraguay y poder un poco profundizar esto pero ahorro de divisas también tiene esta medida se va a ahorrar un montón de divisas y también menos dependencia de un producto que no fabricamos que es los derivados del petróleo que bueno que bueno la verdad al menos de vez en cuando hay que hablar de cosas buenas bastante a menudo hay que hablar no solamente las partes malas y bueno te tocó gestionar presidir el el INDER vos le decís INDER o INDER por qué nosotros INDER INDER no sé ahora me acabo de cuestionar tu cuestionario voy a ir a analizar bueno gracias Francisco por tu visita gracias presidente esperemos que nos sigamos viendo a lo largo del año espero que esa parte militar siga con mano dura en el INDER y avances como para beneficio de todos gracias Luis gracias José y bueno disculpas Alfonso por haberle por haberle confundido tres veces por ahí le dije Paco a pesar de que me he sentido echado el foso era un gusto era así bueno gracias gracias ahora volvemos ahora volvemos qué tiempo loco va bien el frío va bien el frío pero estamos en primavera pero no hay que dejar de hacer actividades ¿qué nos espera en Sunberg? en la agenda de Sunberg tengo dos citas bien diferentes cada una una es la posibilidad de hacer un curso de oratoria que comienza el día 17 de este mes de octubre y se pueden escribir de forma gratuita en la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de San Bernardino hay que llevar la fotocopia de cédula contactos al 0992 24 99 05 les recuerdo curso de oratoria gratuito en la Municipalidad de San Bernardino y tenemos otra cita ahora hablamos de cultura y hablamos de la Casa Hasler la Municipalidad de San Bernardino a través de la Casa Hasler invita hace una invitación especial a la ciudadanía en general a participar de la presentación de la combinación del proyecto inclusión y mejoramiento de la biblioteca Casa Hasler que funciona todo el año en San Bernardino y es súper interesante va a ser mañana día 13 de octubre a las 10 horas en la Casa Hasler allí en San Bernardino así que agenda variada en San Bernardino como siempre durante todo el año ayer estuvimos dando una vuelta para unos temas que vamos a hacer para el otro programa únicos y estaba hermosa San Bernardino mira quien está acá Alfonso se incorporó Alfonso para hablar de uno de sus hermanitos hoy te vamos a contar la historia de Dieguito lo siento mi primo se llama igual que mi primo Diego Rubín se llama mi perrito pero Diego fue el día que le fuimos a sacar el Diego es español este día le fuimos a buscar a una perrera que está en España no me acuerdo que localidad de España era cerca de Madrid y habíamos visto publicado que estaba el perrito chiquitito en ese momento en un canil así para mí era oscuro y bueno durante dos semanas y que entonces estaban buscando adopción y le fuimos a buscar ¿te acordás? José ese día sí perfectamente además eres no sé por qué he entendido tan rápido que no lo íbamos a llevar porque se alegró un montón salir de ese canil chiquitito salir de ese canil y bueno son perrera mal llamada perrera pero bueno donde tienen animalitos que están abandonados o que encuentran en la calle y se publica en las webs de los ayuntamientos o de las instituciones de las municipalidades y ahí tú puedes ver todos los que están en adopción y además allí mismo antes de llevárselo te lo vacunan lo desparasitan o sea todo absolutamente firmas unos papelitos y listo ahí estaba con Roque Diego bueno siempre siempre desde España ya José por su lado yo por el mío pero siempre unidos en el tema del rescate y en el amor y el respeto hacia los animales un grupo grande de rescate en España irónicamente lamentablemente se supone que es el primer mundo pero uno de los países que más abandonos tiene animalitos todos los años pero bueno hay muchas organizaciones también pero hay castigo hay castigo y repercusiones para quien trate mal a los animales para quien tenga criaderos ilegales o criaderos en definitiva eso es lo mejor que hay castigo amaneció mucho la ley salió una ley nueva hablaremos otro día de la nueva ley pero es demasiado dura ya a quien agradecemos José pues agradecemos como todas las semanas a Complot por vestirnos con estas camisas hoy iba a decir primaveral ya no es primaveral no si estamos en primaveral claro que todo perdón es que me fui al otoño en España es que como el día está hoy raro se me fue floreada camisa para celebrar la primavera aquí en Paraguay gracias Complot es que fue un jueves raro esta mañana como amaneció que música terminamos hoy pues nos vamos con nos vamos con Erbach noches de insomnio gracias por ver el video